¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Nacho Vigalondo! ¡Caramba! ¡J.A. Bayona! Pero bueno, si tú eres el rey del mambo, ¿qué haces aquí o te veía en Hollywood ahí montado? Bueno, sí, la verdad es que estoy valorando un par de proyectos para hacer en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Caramba! ¿Cuáles? Bueno, pues estoy ahí entre un remake de La matanza de Texas de Toby Hooper. ¡Cojones! O de Posesión Infernal de Sam Raimi. ¡Oh! Pues son dos películas de prestigio. Además, casualmente el otro día estuve con Sam Raimi. ¿Con Sam Raimi? Sí, sí, sí. ¿Qué está preparando Sam Raimi ahora? Sam Raimi se está debatiendo entre dos proyectos. ¿Qué proyectos son? Pues el remake de Los Chrono Criminals y el remake de El Orfanato. ¡Eh! Bien. Bueno, ¿y los nominados? Ese era el gag y los nominados al mejor cortometraje de ficción. No, la ficción no. De animación. De animación son... El ataque de los critters asesinos, de Samuel Ortiz, Sam. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado, espaguetiquid! ¡Un espagueti corto es un fideo! Espagueti Wester, de Sammy Nashet. La increíble historia del hombre sin sombra, de José Esteban Alenda. ¡Me diste el bastón maldito! Mala cara y el misterio del bastón de roble, de Luis Tinoco. Rascals Street, de Marcos Balin, María Monestillo y David Priego. Bueno, y el Goya es para... La increíble historia del hombre sin sombra, de José Esteban Alenda. Bueno, eh... Que no me lo creo. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha participado en este corto. La increíble historia del hombre sin sombra. Y muy especialmente al director de animación, Juan Rubio. Y a mi hermano que me acompaña, César. Somos los hermanos Esteban Alenda y queremos dedicar este premio, en primer lugar, a la persona que ha dado a nombre a nuestra productora, que es Solita Films. Nuestra madre, Soledad, que es lo más grande que tenemos. Y estamos increíblemente felices de poder dedicar este premio a la persona que nos inculcó desde pequeños la pasión por el cine. Y probablemente, o permítanme de atrevimiento, uno de los grandes productores y distribuidores que hemos tenido. Este Goya y es nuestro pequeño homenaje a don José Esteban Alenda, nuestro padre. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.